bueno señores y señores aquí estamos con caleb orbelina y la prima de linda alejandra mire bueno desde la mano las dos chicas que les dicen en la red conteras y todo eso así pero uno que deje creer pura paja porque yo soy una de las primeras que a mí por cualquiera me no me va a convencer tampoco no nada no te han pedido fotos ni nada hay algunas que me piden fotos pero es que me las maní como es que no tienen que hacer porque es un hombre con los padres pidiendo fotos vale por la que no es que no es que lo que digo yo que ni a bañar se busquen y en uniculo caliente hay que acoleta hay mi amor allí también te enamoran mucho pues si salen pero no hay que parar de mente eso porque ustedes no están solas y ustedes no son feas porque porque yo decido estar mejor sola no mal acompañada con dolor de cabeza dan problemas los hombres a veces ni quiera Dios de veras friegan más que un dolor de huevo todavía no hay que decir lo que es uno para que va a ser mentira y se pueden enojar como se enojen y para que se no dice por lo mismo dice la neta pues pero hay hombres buenos también no todos humanos no hay hombres buenos no es que si uno puede haber uno puede hallar un hombre bueno para que le sirva a uno no todos son así pero con el tiempo y por qué no todos los hombros son iguales pero también la verdad que es que los hombres por ratitos me caen hasta como mal a mi mami que le han hecho a Alejandra que odia no es que a mi demasiado daño me han hecho ya en el amor ya no creo ya tengo mis amistades varones si pero no me han hecho mucho daño ya entonces si a mi que ya me vengan iriqueando si ya no ya conmigo no va en cuanto está solo usted voy aproximadamente caje como como un año y medio de haberme dejado con el mero papá tiene dos años de no probar nada dos años cabalitos sin tener nada con ningún hombre porque porque no no quiero estoy bien así como estoy yo hay gente que no creen va lo que uno dice es pura casaca dejen allí pero solo uno sabe y uno se siente como se siente el corazón lo que uno dice lo que uno dice es que hay gente que me entiende como dice que ya le pueden llenar la boca como se la llenar siempre van a hablar para siempre van a hablar ahí pero como uno no come de esas personas hay hombres pero hay hombres que hablan de las mujeres sin hacer nada si es el problema eso la puse así la hice acá y tal vez no ha hecho nada pero eso es un poco hombre hablaron yo es humilde y todo yo no me gusta estar leyendo nada a nadie pero tampoco a mí que me den un hombre aquí liriqueando con paja y inventándome con las de que usted ya conmigo no va entonces yo por lo mismo mejor me estoy solita año y medio de no funcionar la máquina dos años de no funcionar la máquina están seguras no me están mintiendo no me crean total yo me siento limpia de lo que digo dice que alguien una mujer que me pase la receta yo no aguanto pero ni un día no es que hay mujeres que son calientes hay mujeres que les gusta estar mire ves cuchi cuchi blanchejo si le hace en vez y el vi como que hay una broma hay mujeres que le vale reato a usted de día mire ves con el marido eh dándole duro hay mujeres que no son calientes bueno porque yo no soy así yo ya tengo dos años de no probar nada va desde que salí embarazada de calé ¿estás asegurando? lo estás asegurando yo les voy a aborrecir los hombres yo a la mierda yo ah pero está bien está peligroso que hayas aborrecido los hombres no de veras los aborrecir ¿desde que salí embarazada? ay mejor sería mucho mejor con una mujer ay dios mío entonces dos años dos años bueno aquí estamos con las chicas que son lechugas de fresca es como que es marimacha es una buena mujer veis de verdad pues ajá entre dos años y Alejandra año y medio año y medio ay yo la felicito y el día que lo haga van a estar segura con quien porque hay hombres que también hay que estar seguros uno si se la haría en el ojo en que hombre se va a fijar de vuelta no pues si en un buen hombre no papadas no valen la pena así es pero están solas porque quieren o es que no hay ni un choco bueno y yo porque estoy sola porque quiero porque bueno como es el choco ya está mucho hay muchos que desean hay muchos que desean pasar por el cuerpo de uno como le digo pues por el cuerpo de uno pero como uno se cuida no le da lugar ni mierda entonces mejor estar así sola es que uno se está reservando para esa persona a esa otra persona cuando llegue y cualquiera se equivoca con ustedes aquí dicen no yo no les quiero bajar un par de mentirosas dicen acá es que está en vivo va si dije que como estamos como las monjas dije que hay una cosa y en la otra bueno yo dije tengo años y medio de haberme dejado con el papá del niño mío yo no dije que yo no he tenido nada que ver yo no le voy a dar la receta porque si si tiene su tirito mejor póngase un microchip si las inyecciones no son muy buenas ni ya sementado condón no es muy bueno eso el microchip que es eso el microchip va a llegar al centro saludo lo ponen oh vaya está enterada de todo tres años se lo meten acá por aquí no hay otra que no necesito ni ese metado condón no necesitan inyección ni pastillas ni tampoco microchip tampoco porque mire yo tengo los años que tengo y embarazada no salgo y sabes con quien estar no pues si porque este tiempo hay que saber donde en que cueva hay que meterse es que por ahora lo dejo uno de miro misdito y todo pero uno hay que saber con quien se va a meter también Orbelina no, no hay problema por ella no ajá no pues tantos hipotas queríamos un vídeo aquí estamos en vivo mire con Alejandra y Orbelina las dos chicas de las redes sociales señores dicen que muchos de los extranjeros quisieran llevarse no es cierto ya salimos ofertas para ir a Estados Unidos a mi si me han salido varios ajá a mi te habia dicho que me llevan que vaya que me vaya para allá para el norte para que deje de de sufrir aquí y vos en ti y vos en ti que estas sufriendo aquí aquí se sufren pero en que aspecto ah en todo no quiera dios no vea que de palomas no se sufre pero no tampoco estas palomas de aquí no sirven ay dios mio como quieren palomas de extranjer entonces estas palomas de aquí no sirven ajá y a ti y Alejandra te han ofrecido llevarte para no llenar uy ni lo quiera dios dejo ni se diga dejo hasta sobra que quien me diga que me quiere llevar para allá y no se va a usted si le diga si la mandan a llevar es que bueno una yo el sueño americano no no lo nunca lo han helado no no me cuadra mucho prefiero mejor estar aquí en mi tierra pero si por rato me dice que no me han ganado de irme pero irme en el mismo momento que a mi me dan ganas de salir para allá pero ya pues ya después ya una mejor prefiero quedarme aquí en el mundo donde estés ya como sea pasa uno si ustedes las dos pueden manejar motos yo puedo manejar moto de todo lo que me tiren de hombre de mujer puede ser todo yo mire como agarró esa no es que la única moto que yo agarrado es una ninja es la única oportunidad que me mandaron lo maneja lo maneja una vez de los hombres los agarró una clase de maría chichu y ustedes dos como domar hombre una vez una no necesita clase de ella porque maría no hay una mujer como maría que maría no es una mujer domadora de hombre le dicen la chisnean la baña en la camión a ustedes yo creo que nadie las ha bañado un hombre no las ha bañado a ustedes a usted a ti el venido te ha bañado a algún hombre a mí no a ti el venido te ha bañado a algún hombre y a ti el venido una vez ah bueno no 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 es que esta mujer ha sido más jugada entonces ¿cuántos novios ha tenido Alejandra? no hombre me dejé con el papá el niño mío como una vocena novios y tu Arbelina de que? novios has tenido novios estoy hablando de novios novios no de marisnovios marisnovios es otra cosa novios ya era dos ah no pues mire escucha yo le gano yo porque solo una ha tenido una novia no hombre que quedasón ajá y entonces ¿cómo está la cosa? ¿se van para Estados Unidos? ¿se las llevan o no se van? vamos a ver depende como sale el vuelo en una de esas yo no ¿por qué? yo no me voy a estar ahí mejor aquí estoy bien estoy viendo como humildemente va pero no en avión me da miedo mucho miedo en bus no hombre ¿y sabían ustedes una cosa? que el transporte más seguro es el avión el más rápido más seguro es el avión el más rápido pero no yo no me subo un avión ni loca me da miedo oye como yo que a mí me van a pagar porque yo me voy a jugar un avión no si yo solo miro en las películas que se le explota una mala sale volando para abajo con la turbulencia con la turbulencia que parezca el alma de Isma yo creo que ya no me ha montado en tren bueno bueno entonces seguirán soltera no hay chance para nadie? No, no hay. Las dos chicas que han despreciado a un baroncito de allá por la margen izquierda que lo vamos a mencionar. Las dos lo han despreciado, miren. Pero tiene buen gusto el bregado, miren. Quería las dos al mismo tiempo. ¿Cuál? ¿Cuál de hiciste? Aquel, aquel, nos vamos a mencionar, nos vamos a mencionar. ¿De quién? Aquel por allá, por allá, por allá. No, después, después. Nos vamos a mencionar. Después les digo cuál. La uno que llega por la margen izquierda que allá, llegando allá por la lanza, allá, allá sabemos. Bueno, saluden a toda la gente que nos está viendo pues. Bueno, ahí saludos a todos los escritores de parte mía. Ok. ¿Y de Dolperina? Ajá.